La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Luger Ordóñez Veloz, alias Linares Humiller, uno de los mayores articuladores de las denominadas uniones solidarias de las disidencias del Frente Décimo de las Extintas FARC. Estos colectivos habrían sido creados para apoyar las acciones criminales del grupo armado en las ciudades. Alias Linares sería el encargado de reclutar universitarios en la ciudad de Bogotá y coordenar su traslado a los campamentos en Arauca y en Venezuela, donde eran entrenados en el manejo de explosivos y artefactos no convencionales y en otras actividades ilícitas para confrontar a la fuerza pública y realizar actos vandálicos. El material de prueba con que cuenta la Fiscalía habría dado cuenta que esta persona habría auspiciado y financiado los hechos violentos ocurridos en la ciudad de Bogotá en el suroccidente en el año 2019 y 2020. Igualmente se conoció que esta persona habría sido designada para la compra de armamentos y equipos de comunicaciones para dotar a las estructuras que confrontan al ELN en la zona de frontera con Venezuela. El trabajo investigativo de la Fiscalía y el GAULA de la Policía Nacional permitió conocer la ubicación de esta persona cuando pretendía ir al departamento de Arauca a través de la terminal de transportes donde finalmente fue capturado. Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales le imputó el delito de concierto para delinquir agravado. El cargo no fue aceptado por el procesado y fue cobijado con medida de aseguramiento restrictiva de la libertad. La Fiscalía sigue hablando con resultados.